A usted nunca más le volvió a dar la corriente. No, a mí nunca más me volvió a dar la corriente. Le voy a contar una historia. Una anécdota. Una sola. ¿Qué es lo que hace usted aquí? ¿Vende dulce, helado, puchuflín? Creo que esto es un desagradable malentendido. Parece que usted no aprendió nada de Romero. ¿Por qué lo dice? Le tocó seguir gente. Obvio. Usaba micrófonos. O el asesinato de la heroica Borgonia. ¿Se da cuenta? Abuso. Conozca la ley. Se trata del legítimo derecho que otorga el uso. ¡Diga el uso! ¡Señor! Oiga, ¿ustedes de verdad es Carlos Marx? ¿Cómo yo tenía que hacer ese mafrey? ¿Y si no lo fuera? No. 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 No.